Cuando muera a mí no me entierren, yo les pido ese grande favor Que me cremen mejor, que me cremen, nadie tenga de mí compasión Y después mis cenizas al viento, las arroquen sin ningún temor Yo me iré por los aires contento, solitario con mi último adiós Yo me iré por los aires contento, solitario con mi último adiós Esa ingrata por mí que no llore, que se olvide de mí es lo mejor Yo le pido que no me recuerde y tranquila consiga otro amor Cuando mi cuerpo ya esté encremando, sé que nadie por mí ha de llorar Bailen, tomen y rían contentos, porque yo ya dejé de penar Bailen, tomen y rían contentos, porque yo ya dejé de penar Esa ingrata por mí que no llore, que se olvide de mí es lo mejor Yo le pido que no me recuerde y tranquila consiga otro amor Cuando ya esté encremando mi cuerpo, sé que nadie por mí ha de llorar Bailen, tomen y rían contentos, porque yo ya dejé de penar Bailen, tomen y rían contentos, porque yo ya dejé de penar